bueno ya el pollo está preparado ah si mencionamos un poquito bueno amigos, amigas y a todos los que cocinen el otro dia les mostre un poquito de como sazonan el pollo para hacerlo frito y ahora les voy a enseñar de otra manera que tambien sale bien rico, asi bien jugosito, no se como pero sale rico acuerdense que este no es un canal de recetas pero me gusta compartirles lo que preparo para que vayan sacando ideas para que le den ganas y para que prueben cosas diferentes porque echales asi, regado asi y le echamos mostaza, mayonesa tambien con eso creo le vamos a agregar el adobo tambien pimienta bueno si van a escuchar un ruido ese es el refri no se porque agarro ese zumbido bien raro a ver que le paso yo creo que se le reseco la garganta por el frio esperate mija, ese vamos a ponerle ultimo ahora vamos a mixearlo con este con todos estos culimentos miren que no se pero la mayonesa le da al pollo un toquecito tan rico igual la mostaza sale bien rico al ponerle mayonesa al pollo esta bien rico vieran la otra vez que les mostre le eche huevo, le eche leche y el mismo sazon pero como cae, ay esta vivo, salio huyendo no le va a alcanzar no me queria manchar de pollo pero ya me manche como quiera me canse manchar con mi suerte debo quemar aqui cuando mire va a dejar juego ahi pero no se acerque mucho el chibi vamos a echar un toquecito de sal como el sazon ya tiene sal pero al igual que el rastizador va si ya todo tiene sal y aqui esta el aceite ah esta bien caliente y ahi esta su teia de mayna de manzanilla manzanilla con canela ajai y miel eche je 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 jeje vamos a agregar bien la vamos a poner en alto la cámara para que se vere mejor eche jeje je 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 la cara ama y el huevo ahora si mija y este es un rastizador es harina para empanizar pero este igual ya viene tambiñen compuesto y yo solo le agrego otros condimentos para que quede mas rico pero este viene ya pero ya ahi la preparacion es al gusto verdad Mayra si porque si ellos no lo quieren con tanto condimento pues no le echo si por eso yo solo les muestro como yo lo preparo y pues como he dicho siempre el canal no esta mas de recetas solo me gusta compartirles como yo preparo las cosas como este es para comerlo con con frijolitos yo no le pongo mucha harina de esa para rostizar solo es un poquito nomas para que agarren un toquecito porque lo vamos a a mi me gusta el pollo frito pero así yo lo meto entre mis frijoles si y pues a ver vamos a checar el aceite y esto a mi me gusta mejor si se condimenta una noche antes o por lo menos si lo iba a cocinar ahorita lo hubiera preparado desde hace rato verdad para que se condimentara mejor pero como ya no tengo tiempo y una vez lo voy a dar porque ya es tarde y esto es para para los lonches de mañana pero aquí una vez lo dejo listo ahí vamos a ya cuando esté bien doradito bueno entonces los veo a ti oye tengo otro ayudante miren así va quedando el pollito el pollito chicken creo que ya vamos a echar otros pedacitos no porque puedo de darle el vuelto si pero para que vaya abarcando el espacio ajá ahí zamparle otro para comer con los picolitos con los picolitos a mí no me gusta que quede muy dorado el pollo porque me gusta que quede así como jugosito y como esa es pierna y muslo de la que viene así ángase ya digo yo que ya está en la ¿cómo te habla de aluminio que le ha sacado? en eso está bien a ver si cabe bien bien cabe se le pone aluminio si está delgado porque están así rajados en dos no están así enteros pero eso me gusta comprar de ese que viene así como chuleta ajá porque ha de tener su nombre pero nosotros no sabemos y pues ese mero es miren nos iba saliendo ya el pollito a ver si me acuerdo cuando era joven cuando era chef ese ya está y yo me estoy tomando mi té miren está bien calientito sale humito para ir a dormir bien bien como es relajadita ajá bien relax ajá ese sí le falta un poquito de ahí de ahí mero vamos a echar la última tanda la última y nos vamos la última tienda ajá ahí le falta ahí está gracia está prececito ajá ya no hay ah ese ya digo yo en la panza se acaba de cocinar y a ese se le cayó la carne se le salió huyendo el pollo para chuparlo como dijo la clari para darle una mascadita una moldillita uno más ana ana miren yo toda sexy estoy parada pura quien ajá 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 ay ay ajá ok bueno vamos a esperar a que salga el resto porque miren se ven todos así pedacitos y todo pero les digo es de la pierna y muslo que viene que viene rajada ya viene cortada ajá ok vamos a esperar que salga el resto para congelar bueno 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 para congelación el pollito está listo listo preto y dispuesto para entrarle a los a los dientes bueno esto lo aprendimos de nuestra sacrosanta madre desde cuando nosotros éramos unos niños porque como ella tenía negocio vendía comida se iba a vender ajá o cuando nosotros estábamos de veras de veras así bien pequeñitos ya está ella hacía ventas para ir a vender ah pues nosotros nos quedábamos en la casa haciendo los hojolitos cocinando ahí fue cuando yo obligatoriamente tuve que aprender a echar tortillas porque como ella y mi hermana la más grande de todos se iban a la venta pues entonces como nosotros los varones éramos los mayores nos tocó que aprender de todo un poco en esta vida y gracias a Dios donde quiera que andaba me ha servido de muchísimo mira Jairo él es el que hace limpieza en su casa el Jairo cocina lava limpia también y como es oficio que todos como digo todos aprendimos no y para muchos según se ve mal que porque los hombres no tienen que hacer oficio de las mujeres oficio doméstico ajá pero esos son los que se mueren de hambre porque no saben ni como prepararse nada pero calentar una tortilla mucho menos o freírse un huevo mucho menos hacerlas tortearlas a pura mano pero el que aprende de todo un poco pues yo molestaba a Jairo cuando estaba así que íbamos a lavar estábamos doblando ropa y él bien dobladita su ropa como que planchada y yo no yo la doblaba si la doblaba pero no igual que él ajá y le digo yo le digo me ganas para doblar la ropa me la va hueva le digo está la doblando así y él no él bien hechecito el doblez y todo esta quiebre y todo llevaba sus playeritas y todo y ya la cosa que ya estaba limpia y media doblada de todas maneras al llegar yo la colgaba en sercha en cambio él no él así dobladita la guardaba y yo si la colgaba entonces la doblaba así por mitad y luego otro doblez y así ya aquí la colgaba bueno ya nos salimos de la casaca entonces aquí está el pollo ya quedó listo miren miren el color el sabor el sabor que le da a veces como que queda saladito pero no amigos bueno así fue como quedó el pollito miren ahorita vamos a a preparar ya nuestras comideras para mañana y pues vamos a dejar este video hasta aquí esperando les guste dejen su like y su comentario si les gustó y si no pues también y pues nos vemos hasta la próxima en un siguiente video y hasta la próxima será si Dios así lo permite adiós Chago adiós